Buenos días compañeros, esta es la ganadería de ganadería de Cebada Gago. La Zorrera. Hoy tenemos un apartado de vaca de novillos y esta es la rutina diaria, el manejo diario de esta ganadería. El mayoral le habla a los toros. ¡Qué buen mayoral! Un hombre criado en el campo de toda la vida y ahí va el ganado. Tiene que estar pendiente a que no se le vaya ningún toro. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!